El mejor regalo que recibí un día fue estar con la gente que más me quería Aunque habían sillas que estaban vacías por los que se fueron El mejor regalo fue el consejo de aquel viejo que quería lo mejor es pa' mí O el beso de aquella vieja que lloraba cuando me veía No quiero pedir otro regalo por el que ya lo tuve todo Hoy quiero pedir que me dejen mirar a mi sobrino ser como yo nunca pude Que mi hermano siempre sea aquel espejo para corregir mis malas actitudes Que nunca me falte aquella manadura del padre que me enseñó a ser como él sabe Que el abrazo de mamá siempre me encienda cuando yo me apagué El mejor regalo fue quedarme en casa y ver a mi familia ser feliz conmigo Haber conocido tanta buena gente aunque también perdí varios de mis amigos Saber que aunque no soy tan buena persona siempre hubo alguien que me dio su mano Y hoy en navidad brindo por todo aquello que no estás celebrando Hoy quiero pedir como regalo que me dejen respirar hasta llegar a viejo Que me perdone todo aquel que algún día hice sentir mal por no pensar primero Que nunca me falte aquella manadura del padre que me enseñó a ser como él sabe Que el abrazo de mamá siempre me encienda cuando yo me apagué Que el abrazo de mamá siempre me encienda cuando yo me apagué Que el abrazo de mamá siempre siempre me encienda cuando yo me apagué Gracias.